¿Qué tal? Hola de nuevo a todos, amigos y amigas, ¿cómo estáis? Soy Paco Aguiló, para todos aquellos que no me conocéis, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo os traigo un libro, para variar, los que seguís mi canal de YouTube ya sabéis de qué tratan mis vídeos, de aplicaciones del móvil, del iPhone, de unboxing, de los Android, de los ordenadores, de las armas de fuego, que también me gustan mucho. Pues bueno, como yo también me gusta ver vídeos de Booktuber, voy a empezar esta nueva lista de reproducción y voy a aportar yo también mi grano de arena, por lo tanto, el libro que lea, el libro que voy a comentar. En este primer vídeo os traigo esta crónica que he conseguido en la Biblioteca Pública de Fungirola, donde yo vivo, en Málaga, en España, para los que me veáis de fuera de España, se titula Ante la silla eléctrica, la verdadera historia de Sacco y Bansetti, de John Dos Pasos. John Rodrigo Dos Pasos, un escritor y periodista norteamericano, nacido en Chicago, en Illinois, en el año 1896. De descendencia portuguesa, fue un viajero incansable, conoció España, estuvo en nuestro país en varias ocasiones, incluso en una de ellas se llegó a entrevistar con el presidente de la República, con Manuel Azaña. Fue un intelectual y un artista muy culto, él melodeaba los círculos intelectuales donde estaban autores de reconocido prestigio, como Ernest Hemingway, como Scott Fitzgerald, como Edward Stilling Cummings, todos ellos unos autores de mucho prestigio en los Estados Unidos. Lo que nos relata en esta crónica es la historia de Nicola Sacco y Bartolomeo Bansetti. Nicola Sacco y Bartolomeo Bansetti eran dos inmigrantes italianos, emigraron a los Estados Unidos, y por el año 1920, en Massachusetts, en la localidad de South Bantry, se cometió un robo a mano armada con resultado de dos fallecidos, un vigilante y un contable. El botín fue unos 15.000 dólares de aquella época. Los que conozcan en profundidad la jurisprudencia norteamericana sabrán perfectamente que la historia de Sacco y Bartolomeo Bansetti es el claro ejemplo de lo que no debe ser un juicio. Las investigaciones policiales de aquella época dieron como resultado la detención de estas dos personas. Se procedió a su juicio, el cual estuvo presidido por el honorable juez Webster Trayor, y es un ejemplo de lo que no debe ser un juicio. Al final, se les condenó a muerte, pero fueron más condenados por ser anarquistas que por el propio delito por el que se les acusaba, por el robo a mano armada con resultado de muerte. Fue un juicio cargado de controversia, los testigos se contradecían, no eran fiables, los pocos testigos que había fiables declaraban que no los habían visto en el lugar de los hechos, que el arma que se les encontró a Nicola Sacco en el bolsillo, las balas que se trajeron a los cadáveres, pues no coincidían con el arma de... pero no valió para nada. Fueron condenados a muerte. Ante tales hechos, pues muchos intelectuales norteamericanos y a nivel mundial, pues empezaron a hacer unas movilizaciones muy grandes. John Dos Pasos fue uno de ellos. Y bueno, deciros que no valió de nada. En el 23 de agosto de 1927, en Massachusetts, Sacco y Vansetti fueron ejecutados en la silla eléctrica por electrocución. Bueno, pues os traigo, pues, esta obra, editada por Errata Naturae. Ya os digo, es una crónica del juicio en sí, de todas las apelaciones que hubo, de cómo se rechazaban las apelaciones. No es un libro muy largo, tiene unas 185 páginas. Los que os interese y lo veáis, pues os recomiendo que lo leáis, que lo leáis. Os va a gustar. Todos aquellos que les guste lo que es la pena de muerte, todos los temas judiciales en la literatura, van a disfrutar con este libro. Van a disfrutar y van a ver que, bueno, que hay veces que la justicia es capaz de hacer unas cosas que están totalmente fuera de lugar. Pues nada, lo dicho. Esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradecería que me apoyaréis con un like. Si no estáis suscritos a mi canal, pues me gustaría que os suscribierais. Si tenéis alguna duda, algún comentario, pues ponédmelo en la caja de comentarios, que todos ellos serán bien recibidos, aceptados y contestados. Como yo siempre me despido. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis invertido en ver mi vídeo. Un saludo a todos, cuidaros mucho y hasta la próxima.